¡Suscríbete al canal! Sé que será de gran utilidad, link en la descripción. ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a una nueva reseña Yanutiana. Esa sección donde lo contamos todo, o al menos casi todo, sobre algún juego de Roblox. Y en esta ocasión le toca a Batallas de Ofertas, un juego que me habéis recomendado algunos de vosotros, el cual imita programas tan míticos como Storage Wars o a la Casa de Empeños. Seguro que muchos los conocéis por estos memes. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Pues ya te lo digo, que comienza la reseña. Prepárate muy bien porque esto es Reseña Yanutiana, Batallas Ofertas, un Ticón en el que te puedes ir a la quiebra. Sin andarnos con demasiados rodeos, Batallas Ofertas es un juego del estilo Ticón. Cada jugador cuenta con su propio local y ahí es donde debe vender los productos que comprará en estos almacenes. A veces los venderás por buenos precios y otras veces los clientes te intentarán estafar. Aunque normal, con esa cara zapatilla, ¿quién no te iba a estafar? Pero bueno, lo importante es que para empezar a ganar dinero tienes que entrar a las subastas de almacenes. Ahí pujarás por tres almacenes diferentes y todo lo que consigas comprar te lo llevas para la tienda. Bueno, en verdad solo te puedes llevar dos cosas, lo demás tienes que venderlo por un precio algo ridículo. Pero los dos artículos que elijas te los llevas para la tienda y ahí intentas timar a alguien para que los compre por un precio infladísimo. Venga, si cuela cuela y si no me la pela. Os habréis dado cuenta rápido que la mecánica del juego es bastante sencilla. Comprar objetos en subastas y luego venderlos en la tienda por un precio todavía más alto. Pero para no caer en bancarrota o en una estafa piramidal, primero habrá que entender cómo funcionan estas pujas, que es lo que vamos a ver ahora. Para entrar en estas pujas necesitaréis cierta cantidad de dinero, ya sea para pagar la entrada a la subasta o el dinero que necesitéis para poder pujar en ella. Pero bueno, hay muchos almacenes, o sea, que no os preocupéis, si estáis empezando o en algún momento perdéis la leche de dinero, siempre podéis ir a almacenes más baratillos. En estos almacenes pelearemos contra NPCs, aunque cabe la posibilidad de jugar contra otro jugador, pero esto es bastante raro. En estas pujas nos enseñarán 3 almacenes, tendremos unos 5 segundos para ver todo su contenido y con este pequeño lapso de tiempo tendremos que decidir rápidamente si nos merece la pena o no pujar por él. Aunque la mayoría de veces siempre va a merecer la pena pujar, porque los NPCs paran de pujar unos 100-200 dólares por debajo de su valor. O sea, que juega tela y puja, leñe. Y bueno, aquí cabe decir varias cosas. La primera es que los NPCs no van a ser siempre tan buena onda, y a veces van a intentar arruinarte. Con lo que fíjate bien en el precio de los objetos que hay en el almacén, porque si los NPCs se vuelven locos pujando, es que quieren arruinarte. Así que no pujes a lo loco. Lo segundo es decir que entre los objetos que se subastan, algunos están encerrados en cajas, con lo que no sabemos qué es lo que hay dentro. Y vale, mi colegio no me habrá enseñado conocimiento financiero, pero los Simpsons sí, dentro de la caja siempre hay cosas bonitas. Lo cojo, lo cojo. Y lo tercero ya sería decir que hay un montón de almacenes diferentes para elegir. Algunos se pagan con monedas, otros con gemas, y algunos solo están presentes durante un periodo concreto del año. Si entras en estas subastas, puedes llevarte cosas bien suculentas. Cada vez que acabe una subasta, podrás llevarte cierta cantidad de objetos entre lo que hayas comprado para, por supuesto, venderlo en tu tienda al mejor postor. Intenta que no te timen. Una vez hayas escogido un par de objetos, a ser posible los más caros, tendrás que exponerlos en un estante. Y pues ahora toca esperar a que alguien te haga una oferta. Dos mil años más tarde. Después de un buen rato de espera, ya por fin tendrás un cliente haciéndote una oferta, la cual te indicará si está por encima o por debajo del valor al que la compraste. Aquí, pues, yo no te voy a decir qué deberías hacer, pero si este numerito sale en rojo, yo le mandaba a tomar por saco. Y pues si sale en verde, aceptaría, obviamente. Otra cosa de la que os habréis dado cuenta es que los estantes son gratis, lo cual es de agradecer. Pero lo que no es para nada gratis son las mejoras, ya que nuestro inventario y nuestra capacidad a la hora de vender están limitados a estos subgrades. Estas mejoras se compran con gemas, las cuales se consiguen en misiones como propina de los clientes, en cajas fuertes o en intercambios de divisa, aunque hablaremos de ello más adelante. De momento, vuestra forma principal de ganar gemas es con las propinas, y cada vez que podéis comprar una mejora, hacedlo, ya sea para ampliar vuestra tienda, vuestro inventario o la cantidad de cosas que os podéis llevar de la subasta. Aparte de nuestro propio local y de los almacenes de subastas, este juego cuenta con bastantes tiendas y zonas de interés, como por ejemplo las tiendas de otros jugadores. Podemos hacer ofertas a otros jugadores e intentar comprar sus objetos. Madre mía, tío, quiero este dogue del 4 de julio, tío, lo quiero ya. ¿Cómo? Espera, ¿qué? ¿Que no se vende? ¡Me cago en todo! Pero bueno, quitando las tiendas de los otros jugadores, este juego cuenta con 6 lugares de interés, que son los siguientes. Primero tenemos el garaje de Hank, el cual nos manda ciertas misiones que podemos completar a cambio de gemas, tan sencillo como eso. En segundo lugar tenemos la tienda de reparaciones, ya que a veces algunos artículos vienen defectuosos y han de ser reparados, aunque podéis elegir venderlos sin reparar por un precio menor, cosa que no recomiendo. Luego de este tenemos al cerrajero, ya que si tenemos suerte en algunos almacenes, podemos encontrar cajas fuertes, así que intentar estar siempre alerta para que podáis comprar almacenes con cajas fuertes. En cuarto lugar tenemos la tienda de muebles. A cambio de unas cuantas gemas, podemos actualizar los muebles de nuestra tienda. Cada actualización hace que te den más propina, así que no dudes en comprar en esta tienda siempre que puedas. Luego tenemos lo que llamo yo la tienda de no lo sé Rick, parece falso, ya que en esta tienda podemos verificar la autenticidad de un artículo, si es una falsificación o si por el contrario es una edición especial que aumenta su valor. Creo que sobra decir esto, pero si es una falsificación su valor baja drásticamente, a tu responsabilidad está si te has dado un objeto o no, es jugársela un 50-50. Ah, y en esta misma tienda tenemos también la sección de mejoras, con varios objetos iguales podemos actualizar a un objeto más valioso. Y ya la última tienda de todas sería la tienda del cambio de divisa, necesitamos 10.000 dólares para poder entrar y aquí cambiaremos nuestros billetes por gemas, aunque cabe decir que te estafan bastante, ya que he hecho el cálculo y cuanto más dinero metas, menos gemas te dan. A ver, por ejemplo si meto 533 dólares, me dan solo 28 gemas, con lo que haciendo cuentas, si meto 5.326 dólares, me deberían dar 999 gemas. Pues no, solo te dan 91 gemas los caraduras, esto en mi pueblo se llama estafa. Así que bueno, eso serían las tiendas, invertid bien vuestro dinero y timad todo lo que podáis a la gente para hacer vuestro propio imperio. Ahora os dejo con la conclusión. Este ticón como habéis podido ver, cuenta con una mecánica bastante peculiar a la hora de ganar dinero, y la verdad es que es de agradecer, ya que en este aspecto los ticón suelen ser bastante planos. Además si eres fan del programa original, te aseguro que te lo vas a pasar bastante bien jugando este juego. Con lo que como apuntación final, Batallas Ofertas se va a llevar a una apuntación de 7,5, un Ianut de oro, un Rick Harrison y un Ianut empresario. No lo sé Rick, parece un jugado. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos, el avatar que he escogido para este vídeo pertenece a Jesus Fernando, un albañil de la TAM, el cual está mamadísimo. Además va haciendo promo a Cementos Cruz Azul. Espero que te paguen bien, o al menos que te paguen algo. Buenardo Avatar. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo a SonyBC, Amir Hadri, Iván Tubi, Helvete Winter, Othig y Martinikix por apoyar el canal con su membresía de YouTube. Unos grandes. Así que nada, sin nada más que decir, me despido. Un saludito y adiós.